¿Cómo están mis amigos? Aquí estamos grabando al señor De sus maravillas No sabemos que es lo que está pasando Santo Dios Lo que está pasando en el cielo Es algo muy increíble Este fenómeno que estamos viendo Hay muchas personas grabando este fenómeno No le vamos a llamar fenómeno Sino que Sí, por eso le digo ¿Qué es lo que está pasando? Señor, si tú vas a venir No te olvides de nosotros, llévanos Es un fenómeno, amigos Que bastantes personas están grabando No te olvides de nosotros, llévanos, 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 llévanos Y toda lengua confesará Porque es el poderoso de Israel No te olvides de nosotros, llévanos, 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 llévanos Esto sí es real Esto sí es una señal de Dios Exactamente como la Biblia lo dice Ya los asaltó ya, Raquel Con la Se metió al baño Vamos a sacarlo Gracias, Raquel Gracias, Raquel Gracias, Raquel Gracias, Raquel Gracias, Raquel Gracias, Raquel Gracias, Raquel